Hola compas Chobarse, que se les está mi compa por ahí, como no? Eso, saludos a mi compa por aquí presente Compa Jouto, que te ayuda por ahí mi compa Compa Carlos Vámonos y dice, esto que dice más o menos, así es, tiene que confundirlo en la sierra, dice Entre Pancho y Pancho se sabe un favor, pero este Pancho no ocupa de otro Quizá no vengo solito, les ando, me gustó esta vida, me muerto en mi modo Yo soy Pancho Arce, estoy para siempre, pero cuando ande, truco yo en la empresa Es un honor para mis adentros, la que aquí quiere hacer daño a mi Z Y el nombre Ismael te ponió dos años, sientes bien gente y le gusta el peligro Me gusta y no me da la misma, borramos y llegamos más a la lista Un hijo del hombre y sobrino del bien, eres mi compadre y de mucho respeto Me gustan las fiestas y buenas mujeres, yo nunca me vio en cuestión de placer Empecé de tenis y ropa de amor, tarde de traje, zapatos decentes Pero en serio me gustan armas, con botas, miritas, noche y mi cuerno Los amigos nos llaman y nos afuera, los cinco y en dos andan muy alcanza Se están limpiando desde el momento, estos baile me están bien balonciados No hagan pan con lo que ya está hecho, mis padres me hicieron, es un privilegio No se deshace, no se deshace, no se deshace, no se deshace Porque muchas veces corre mucha sangre Eso es tu pancha, es tu pancha, es tu pancha, es tu pancha, es tu pancha la gente presente